Bueno, pues hoy nos tocó comprar este carrito Es un Ford Mustang 2016 Convertible Lo agarramos por 6200 Tiene 70 mil millas Y ese es todo el daño que tienen Miren Para los que quieran comprar En subastas de carros chocados Ni una bolsa reventada Todo está Intacto en el carro No está ni su uso Miren Es el 3.5 6 cilindros 68 mil millas Y a ver como nos va ¿Cieres la cajuela, güey? Ya venimos por el perrón Ni pedo, por favor, ahorita está haciendo un pinche frillazo Pero Ahorita nos vamos a ir en estos Este golpecito que tiene aquí Nada más Y fuga Amigos La una de la mañana Y apenas vamos por el otro carro Nos dejó tirados Venimos a recoger las partes Y ahorita vamos hasta Fresno, California De nuevo Para andar llegando aquí a Los Ángeles Como a las 5 o 6 de la mañana Vámonos Denle like Y suscríbanse al video Bueno, señores Pues este es el Mustang 2016 Ya le pusimos el El bumper Ya le pusimos la luz Para podernoslo llevar caminando Pero El reador salió madreado Ni modo Ya lo estamos cambiando Mira, aquí Ese es el viejo Y aquí tenemos ya el nuevo Ahorita le subo El siguiente avance No, hombre, amigos Miren Y como querían que nos lo lleváramos Caminando con ese agujerón En el reador Ya ni la hacen Pues ahí este Está el El Mustang Ya le pusimos el reador Son las 4 y media de la mañana Ojalá Miren, es de la Farmer Ojalá que ya no nos dé lata No se No se calentó No, no Listo Ni una bolsa reventada Miren A gusto Bueno señores Pues ya vamos de regreso Aquí estamos en Fresno Son las 5 y media de la mañana Creo Y gracias a Dios El carrito ya va bien Ahí viene mi carnal atrás No me deja abajo Y vamos Gracias a Dios